¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Vampiro EDC. En esta ocasión quiero mostrarles la configuración de EDC del día de hoy. Comencemos. Muy bien amigos, comenzamos. Este día quiero mostrarles esta nueva configuración de EDC. Comenzando por la linterna de la marca Lumintop. Es una linterna magnética de 800 lúmenes. El modelo es EDC05. Tiene cuatro niveles de intensidad y tres modos. El primer modo sería el strobo, el SOS y el modo faro. Se los voy a mostrar. Este es el nivel más bajo, el intermedio, el alto y el turbo. Es muy muy potente, aunque está muy pequeña, pero muy potente. Y los modos son el strobo, el SOS y el modo faro. Muy completa esta lámpara. Se la recomiendo bastante. Y no es muy cara. O sea, su precio viene siendo de alrededor de 500 pesos. Les voy a dejar el link en la descripción para que puedan, si les interesa, pues para que la puedan conseguir. Esa es la lámpara que traigo el día de hoy. Después traigo la Victorinox Hustman. Como les comentaba, pues yo siempre en mi EDC procuro traer una Victorinox. Y en este caso le tocó hoy a la Hustman. Es una baja muy completa de 91 milímetros. Las características de esta es que trae tijeras. Tijeras, que son buenas. Las tijeras de Victorinox son muy muy buenas. Y cierra, que es la que la hace diferente a los demás modelos. El sacacorchos, que es la herramienta que más uso de estas herramientas. Y pues esta es la que me acompaña el día de hoy. Después traigo la Word Pro. Esta es la versión MOSI, la Black. Es exactamente lo mismo que la anterior, pero este es en color negro. También es bastante buena y es la que le damos el uso rudo. Hubo personas que me comentaron que cómo se intercambiaban las navajas de repuesto. Y es muy sencillo. Simplemente en esta parte lo subimos y la sacamos. Eso es todo. Y para meterlas de igual forma. Lo subimos, la metemos y ya queda totalmente bien fija. Y pues, como les comentaba en los videos anteriores, esta es la que recibe el uso rudo. Excelente, eh. Pueden conseguirlas. Esta está en un paquete de dos. Yo lo conseguí en un paquete de dos piezas por alrededor de doscientos pesos. Igual en Aliexpress. Voy a dejarle los links para que las puedan conseguir. Excelente cúter. Después traigo como pluma esta pequeña que es de la marca Zebra. Es la la modelo Mini Slide Pen, si no mal recuerdo. Aquí ya la la deslizas para que salga la punta. Bastante pequeña y bastante útil. Muy, muy buena pluma. Marca Zebra. Así es. Y después traigo esta que muchos de ustedes pensarán que es otra pluma, pero no. Es una especie de cubotán multitud. Bastante bueno. Trae la punta rompecristales. Y trae un silbato. Y lo interesante de esta es que viene con un pedernal. Trae aquí una hojita que es con la que se activa el magnesio. Cierrita que viene aquí. Sencilla. Lo haces de la siguiente manera. Sacar la chispa. Y pues te saca de un apuro. Así que este. Este también lo traigo a veces aquí en mi ERC. Tiene muchas funciones. Se los recomiendo también. De este no estoy seguro si tenga el link porque ya hace mucho tiempo que lo compré. Pero lo busco. Y si lo encuentro con mucho gusto. Se los pongo en la descripción. Después traigo la Edge Rate Toe Tool. Es una multiherramienta. Es bastante buena. Es muy económica. Sus pinzas son muy buenas. Lo curioso de esta multiherramienta es el modo en que vienen distribuidas sus herramientas. Entonces trae un seguro que no había visto en ninguna multiherramienta. Es muy curioso. De esta forma se activa el seguro. Y al presionar en esta parte de aquí se desactiva. Muy curioso. Las herramientas son sencillas. Traes una baja. Cierra. Abre latas. Desarmador de cruz. Y una lija. Son las herramientas que consta. Y del otro lado viene con desarmador plano. Otra cuchilla. Este. Más pequeña. Cierra. Y este es como una especie de palanquita. También bastante útil. Y estas son las prestaciones que ofrece la Edge Rate Toe Tool. Bastante buena. Se la recomiendo. No es muy cara. La pueden encontrar alrededor de 350 pesos en Amazon. Y pues es buena. Recomendable. Después de cartera. En esta ocasión traigo la Carcaj. En color negro. Bastante elegante esta cartera. Muy funcional. Yo creo que ya la han visto anteriormente. Aquí traigo mis tarjetas. Tanto identificaciones. Licencia. Y algunas tarjetas de débito. Unos billetes aquí doblados. Caben perfectamente. Muy útil. Muy muy bonita. Y muy elegante. La Carcaj. Esa es la que me acompaña esta vez. Después. Este. Como filo principal. Traigo una. Una navaja de la marca Qubi. Está súper hermosa. Esta navaja. Muy sólida. Este. Esta la acabo de adquirir. No hace mucho tiempo. No conocía la marca. Y dije. Bueno. Vamos a probarla. Y bastante buena. Es asistida. El seguro es bastante sólido. Muy muy bonita la navaja. Marca Qubi. El modelo es la KU203. Un color negro. Muy muy bonita. Es el filo tanto que. Que son de mis filos favoritos. Y pues. Trae su clip para bolsillo. Y un romper cristales. Bastante. Bastante. Buena esta. Esta navajita. Me gustó. Me gustó mucho. Y esta yo la conseguí en Amazon. También. Creo que. Está alrededor de los. 1200 pesos. Pero vale la pena. Es muy muy bonita. Y pues bien amigos. Esto ha sido todo. Este ha sido el EDC. Que quería presentarles. En esta ocasión. Espero que sea de su agrado. Y pues. Haciendo la recomendación de siempre. Si les gusta. Apóyenme con un like. Y una suscripción al canal. Y poco a poco. Iré subiendo más. De mis EDCs. Y. Pues sin más. Seguimos en contacto. Les agradezco mucho. Un abrazo. Saludos. Y por favor. Un abrazo. Ok. Y. 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 Y.